Nadie podrá olvidar la relación que formaron Kerem Bursin, 36 años, y Hande Ersel, 29 años, se conocieron rodando Lofi Sin The Air y la química entre ellos sobrepasó a sus personajes. A pesar de que no continuaron mucho después de terminar la serie, entre ellos quedó un buen recuerdo. No fue fácil para Hande y su familia, cuando Gams Ersel, su hermana, confesó públicamente a través de sus redes sociales que su hija Mavi está recibiendo tratamiento para la enfermedad con la que fue diagnosticada. Todos están volcados en su cuidado y atención. Una de las personas que se contactó con ellas para saber cómo se encontraba la pequeña fue justamente el actor que interpretó a Serkan Bolat. No quiso dar demasiados detalles al respecto puesto que entendió que es un momento delicado para todos, pero sí que habló a su expareja. Yame y H-A-B-L-E con acento agudo con Hande, fueron sus palabras. Kerem compartió mucho tiempo con la pequeña Mavi mientras duró su relación con Hande Ersel. Él siempre tuvo en claro que se trataba de una de las personas más importantes en la vida de la actriz. Por eso entiende que es un momento difícil y quiso ser discreto al respecto. No quiero decir mucho sobre esto. Es un tema muy delicado y no quiero que salga nada sensacionalista para preservar esta sensibilidad. Eso es todo lo que tengo que decir, explicó el intérprete. La noticia de la enfermedad de la niña se dio a conocer en septiembre de 2022, aunque la familia lo sabía desde hace mucho antes. Recién ahora, la hermana de Hande Ersel quiso explicar que habían iniciado un tratamiento. Estamos tratando de estar bien. Hace dos semanas iniciamos un proceso de tratamiento para nuestra hija Mavi. Superamos nuestro shock y estamos haciendo todo lo posible para aceptarlo.